En el salón corrió el rumor, me lo dijeron con temor De que estuviste la otra vez con alguien que no era yo Y es por tu amor, que yo no olvido nada Y por favor, que eso no es cierto en nada Te divertiste hasta el final, que fascino sensacional Es que estás triste otra vez, lo sé y pronto lo sabrás Lo siento por tu amor, ya no te pido nada Lo siento por tu amor, yo ya no quiero nada Lo sé muy bien de nacer Nunca más, nunca más quiero insistir Nunca más, nunca más quiero sonreír Nunca más, nunca más Gritaste fuerte en el jardín Te sorprendiste hasta el final Es que estás triste otra vez Y sé que pronto lo sabrás Lo sé muy bien de nacer Nunca más, nunca más quiero insistir Nunca más, nunca más quiero yo insistir Nunca más, nunca más quiero sonreír Nunca más, nunca más quieres tú reír Nunca más, nunca más quieres tú cantar Nunca más, nunca más quieres tú soñar Nunca más, nunca más 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 Gracias por ver el video